Un 20 de julio, rompieron un florero. Desde ese momento se escuchó un grito. ¡Independencia! Y empezó una batalla. Y ganamos. Después, estos tres colores brillaron. Y a través del tiempo, el mundo ha conocido estos colores gracias a un Nobel. A nuestros deportistas. Nuestros científicos. Nuestros cantantes. Pintores y cineastas. Hoy, esos tres colores nos llenan de identidad. Hoy, somos más que un grito. Y nos sentimos orgullosos de serlo. Porque ser colombiano es ser Canal 13. ¡Feliz 20 de julio!